Hey gente, ¿cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... ¡Gonzá! ¡Fonseca! ¿Qué haces, Gonza? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Che, un placer que estés en mi canal, en serio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y acá, perfecto. Vos no me estás viendo, pero estoy rapado. Ah, ¿sí? La gente está observando mi look nuevo. No aparecí por muchos lados así, solamente en historias, pero... Pero sí, me rapé la cabeza, no me cabía nada. Ah, pa, mirá vos, mirá vos. Claro, bueno, sí, mirá, yo vi que subiste vos una historia que ibas a hacer un 24 horas y que te ibas a cortar, pero nunca pensé que te ibas a rapar. Es que la idea no era raparme. Mi amigo me empezó a cortar para el culo. Claro, y fue, y salió. Y en un momento me cortó mal y se le fue. Y dije, a la mierda, me rapo la cabeza. No, 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 fue una locura. No me quería rapar la cabeza, pero igual me dicen que no me queda tan mal. Bueno, ya la gente jugará. Amigo, vamos a hacer el reto de los 90 segundos. ¿Cuántas preguntas puedes contestar en ese tiempo? La idea es ir bien rápida ahí. Y para que vos te des una idea, hice con el bananero, un compatriota tuyo, contestó 20, más o menos, ¿viste? O sea, igual justo fue el más bajo él, pero lo normal es ponerle 25, 26, ¿viste? No sé, vos más o menos, si pensás que vas a andar bien o si... nada que ver. Mirá, a mí me parece que voy a andar bien, porque ya tengo práctica. ¿Te acordás que hace un tiempo hubo un reto de responder muchas preguntas? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que lo dice... ¿Cien preguntas en cinco minutos o no? ¿Será ese? Ahí va, una cosa así. Y me fue bastante bien, entonces me tengo fe, me tengo fe. Bueno, sin más hablar, vamos a dejar ahora que el tiempo hable. Vamos a ver cuántas preguntas podés contestar en 90 segundos. ¿Tú dirás, chico? El bananero. Descríbete con una palabra. Impulsivo. ¿A qué edad le hiciste ser youtuber? 17. ¿Mejor youtuber argentino hoy? Marito Baracus. ¿Y uruguayo? El bananero. ¿Tu reacción favorita? La última que hice. ¿Vas a seguir reaccionando a turros? Sí. ¿Recibiste amenazas por esos videos? Sí. ¿Te arrepentís del video que hiciste sobre Kazoo? No. ¿Un amigo que te haya andado a las redes? Julianero. ¿Con quién te gustaría hacer un stream? Con Pimpe. ¿Con quién nunca colaborarías? Con... Chao Cabrera. ¿Estranías la época de Casa Alfa? No. ¿Dos hogas o dos bros? Ninguno. ¿Mati Sellanes o Fede Vigevani? Fede. ¿Por qué pensás que se pelearon? Por Guita. ¿Seguís hablando con Gonzalo Guete? No, qué asco. ¿Cómo quedó tu relación con Chao Cabrera? Como Lorto. ¿Por qué dejaron de ser amigos? Porque es un turbio de mierda. ¿Pelarías con él? No. ¿A qué edad fue tu primera vez? Dieciséis. ¿Cuánto te mide? No, no sé, no sé. ¿Cuántas veces te llegaste a masturbar en un día? Ocho. ¿Tuviste relaciones con personas trans? No. ¿La peor droga que probaste? Ácido. ¿Bebía alcohólica favorita? Whisky. El mate, ¿es argentino o uruguayo? Me chupa un huevo. ¿Rompiste la cuarentena? Eh, no. Bueno, ahí está con el tiempo. Che, muy bien amigo, contestaste veintiocho. Uh, bien ahí. Muy bien, y encima yo creo que contestaste rápido y picante, porque hubieron varias ahí, ¿viste? Varios nombres fuertes. La verdad que sí, yo me he esperado, soy sincero, me he esperado alguna vez estilo, porque sí. Yo subí a mi Instagram la historia que iba a estar con vos, entonces el 90% de estas preguntas son de la gente, y claro, por ejemplo, con Yao Cabrera, bueno, o sea, la cantidad que había, o sea, increíble. Amigo, a mí es la típica, esa es la típica, porque me junté yo, es más, o sea, Yao Cabrera es lo que soy, porque yo en algún momento lo ayudé cuando él no era turbio. Este, la gente no se acuerda de eso, pero Yao Cabrera no era tan turbio, había hecho colaboraciones con Mika Suárez, con bajo ningún término aquella época, eso de relación con Ryan de México, hizo con Luisito Comunica también. Sí, fue loco eso, ¿no? No era, la gente no se acuerda de eso, pero... Fue loco eso, no sé qué pasó. Sí, 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 en el medio, yo te juro que tampoco sé qué pasó. Más de uno me dijo, che, ese, con ese no, que es amigo de Yao Cabrera, y yo dije, no, pará, no, 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 o sea, se están confundiendo, él, o sea, era amigo previo a esta época de Yao Cabrera que genera todas estas cosas, o no, o sea, es distinto. Cuando pasa la puñalada, ya estaba todo mal, y eso fue el quiebre, y desde ahí nunca más hablé con él. Es más, a partir de ahí, lo único que hablé con él fue cuando me bardió una vez, que hizo una historia puteándome, y le respondí, porque ya fue, porque, ¿qué me bardeás? Claro. Y nada, tipo, es eso, tipo, la verdad es una, un pasado nefasto mío, que a veces no me quiero ni acordar, pero bueno, cargaré con eso hasta que me muera. Bueno, amigo, vamos a cambiar un poco de tema, viste, porque si no ya es como siempre ahí, con ese tipo, viste, que es al pedo, así que, si te parece, te sigo preguntando las preguntas que me quedaron, que estaría copado, que me las responda sin tiempo, así te playas tranquilo, ¿qué te parece? Dale, se viene el drama. Vamos a ir con lo que sería la pregunta número 29. Si no, serías youtuber. ¿Qué pensás que serías? O sea, ¿qué habrías sido si nunca habrías hecho videos? Mirá, creo que sería, o sea, tuve dos trabajos antes de ser youtuber, y creo que sería uno de esos dos. Mirá, el primero que tuve fue, estaba trabajando en una empresa de electrodomésticos, arreglaba tipo licuadoras, calefones, a veces los limpiaba también los calefones por adentro, no sabés lo que son los calefones por adentro, están hechos mierda, uno se baña con esa agua y no sabe ni lo que hay ahí adentro. Ah, sí, posto, están así. Boludo, están llenos de hongo, todos hechos pija, boludo. Este, el segundo trabajo que tuve fue arreglando computadoras, yo ahora, yo soy técnico de computación, este, igual estoy reoxidado, tipo, ya ni me acuerdo lo que tuve, eh. Creo que alguna de esas dos cosas hubieras ido. Bueno, a todo esto, ¿en qué gastaste tu primer sueldo grande que lograste ya con YouTube, ¿no? O sea, ya el siguiente paso de esos trabajos que venías teniendo. Me acuerdo que en esa época no había PayPal, no había nada, ¿viste? Entonces me mandaban en cheque la plata. Mirá vos, en cheque, hoy sería una locura eso que te paguen en cheque. Boludo, por correo electrónico, digo, por correo, el correo normal, claro. Claro, el carterito que te da, no, claro, el carterito que te da tomada, el correo. Claro, el cartero, una carta con el cheque, literal, y yo no sabía cómo mierda se cobraba eso. Digo, ¿cómo cobro un cheque? Y tuve que ir al banco y pregunté cómo cobro esto y me dijeron pasar por acá, por allá, por acá. Y lo paso, ¿no? Y cobré el cheque y fueron los primeros 100 dólares, porque claro, vos tenías que ir acumulando para llegar a los 100 dólares y ahí te mandaban el cheque. Sí, sí, sí. Entonces fue el primer sueldo y con eso me acuerdo que invité a comer a mi vieja y me gasté la mitad comiendo con mi vieja y con mi hermano. Y la segunda me compré, no sé si me, no, perdón, con lo que sobró seguí juntando y me compré mi primera cámara. En todo este tiempo, ¿no? Sé que va a ser complicado porque, o sea, como te digo, mucho tiempo, pero ¿cuál fue tu mayor logro? Mirá, yo soy muy fan del bananero, de verdad, soy muy fan del bananero. Tipo, yo pagué entradas para irme tan grit con él y todo en su momento, cuando él 2007, 2008, ¿viste? Es un fero, me parece un ídolo. Yo lo amo, ¿entendés? Y lo puede conocer en vivo y, o sea, más allá del fan, ¿viste? Lo puede conocer hasta como amigo, hablar con él y eso fue una locura. Un ídolo, sí. Y él es uruguayo como yo y él fue quien me motivó. O sea, yo jamás creí que siendo uruguayo de un país tan chiquito, poder pegarla en algo y ver a él que estaba re pegado siendo uruguayo igual que yo, dije no, no, tipo, él pudo, yo también. Entonces, para mí un logro es salir de este país tan chiquito y con tan poca gente que somos 3 millones y pegarla, boludo, tipo, tengo, o sea, entre mis dos canales tengo más suscriptores que mi propio país. Que los habitantes, claro. Sí, y pegarla hace tanto, yo era un pionero en el tema de internet, también me la resube y nada, tengo casi 9 años acá en las redes. Sí, es un montón, es un montón. Vamos a ir un poco a lo que es el futuro, porque está bien, a ver, si bien vos lograste en los últimos años, no sé bien en qué año exactamente, pero tu auge ahí bien fuerte, pero me imagino que por más que hayan pasado tantos años de carrera, de seguir ahí, te seguís poniendo metas y objetivos, como quizá no, ¿eh? Viste, a lo mejor me haces que me meta la pregunta en el medio del orto, pero... Y, viste, bro, uno nunca sabe. Pero, ¿cuál es tu próximo objetivo de acá a unos meses? Mirá, mi próximo objetivo de ahora en estos meses y este año, el que viene, es básicamente cambiarme, ponerme las pilas con la comunidad, con mi comunidad, que es la gente al pedo, la GAP, estoy muy con eso. Yo arranqué hace mucho tiempo y la verdad que nunca me gustó el tema de los fandoms y de los fans y que le griten y todas esas cosas, y no, nunca me gustó. Y digo ahora que, con estos nuevos tiempos, que ya no era fandom, ya eran comunidades, como la comunidad de la Coscu Army, que la OXEY, que ya son comunidades y me encantó tipo el formato de ese, entonces yo ya estaba muy harto de ese tipo de cosas, yo dejé de usar Twitter, dejé todo tipo, no tenía más fans, lo único que tenía eran espectadores porque no daba bola, literal. Y ahora ya estoy dando, te he tenido más feedback, aparte con, empecé a estirmear en Twitch también, entonces eso me da más feedback con la gente que me sigue y estoy más cerca de eso, y meterle pilas a la comunidad, a estar más activo en las redes, tanto como en Instagram de historias, como en YouTube, como en mi canal secundario, como en Twitch. Quiero que me digas un sueño pendiente que tengas en tu vida, ya sea con los videos, como, a lo mejor, mira, quiero a los 50 años comprarme un yate, yo qué sé, lo que a vos se te ocurra. Mirá... Va a estar jodida a la de yate. Joder, boludo, tengo un barco tratado en el cuello, ¿sabes qué? Ojalá algún día pueda comprarme un barco, ese sería un sueño, sí, pero te digo algo un poco más realista, no necesito un barco, ponele, porque aparte ni siquiera sé navegar, pero ojalá supiera. Este, mirá, mi sueño en realidad es, va a sonar muy viejo esto. A ver, tener un nieto, me tira, me muero. Bueno, eso estaría tan bueno también, pero... Sí, obvio. Estabilidad económica, boludo. Tipo, tener plata como para vivir tranquilo toda mi vida. Pará, o sea, esa está bastante bien, o sea, a ver, yo también con 20 años, hoy también lo pienso, me encantaría decir, bueno, o sea, tipo, sé que si yo quiero, me tiro en la cama de acá a que me muera y vivo, mi familia vive y seguimos viviendo, o sea, es un sueño. Exacto. Llegar a un número, no te digo millonario, tener miles de dólares, o sea, te hablo del hecho de vivir tranquilo toda mi vida, en donde no tenga que preocuparme más por eso. Claro, sin responsabilidades. Y que mi familia viva tranquila, y que mi vieja no labure más, y todo eso, ¿entendés? Y eso me fascinaría, llegar a eso en algún momento, y hacer esto porque me gusta nomás. Y bueno, justo mencionábamos el yate, te juro que lo hice sin querer, justamente la consulta que te voy a hacer ahora es, ¿a quién llevarías una fiesta en un yate? Justamente. Ah, ¿verdad? Justito. Increíble, fue una canción, lo juro. Creo que a mis amigos de toda la vida, tengo dos grupos de amigos, uno más reciente, otro más viejo, que son de la infancia. Creo que juntaría ese crossover de amigos que todos tenemos, ¿viste? Siempre tenés dos grupitos de amigos, tres, tres más, y los juntaría para que se hagan amigos entre ellos y hacer un grupo, irnos todos a la mierda. Son típicos, típicos que se juntan, vos les llaman como el orto, después, viste, me vas a seguir en el medio. Sí, aparte, son re distintos, tipo, unos son, tipo, súper grandes, que están re para otras, y otros son, tipo, re frikis, como yo, todo el día jugando a los jueguitos. ¿Tienes alguna ideología política definida? Mirá, la verdad es que no. Por un momento creo que me interesó un poco más para saber, viste, cumplí 18 más que nada para saber a quién votaba. Claro, viste, por lo menos ir a votar, decir, bueno, mirá, voto este. Claro, decir, bueno, pará, no quiero votar un boludo, digo, voy a investigar un poco a ver qué es esto, porque yo soy muy de investigar, viste, cuando no sé algo voy, lo googleo y me fijo. Pero la verdad es que no me fijo más en la política, me parecen todos unos chorros, me parecen todos unos chantas, boludo, y cada político tiene, parece que cuando vas a votar, votás al menos malo, y es una cagada. Siempre pasa eso, viste, al menos malo. Y decidí no mirar más, boludo, y chao, boludo, no miro más. En la última elección ni voté, boludo. Pregunta picante y pregunta difícil de responder la que se viene, porque es complicada, porque sí o sí me vas a tener que contestar, viste, algo malo, y es difícil. Si fueras preso de acá, no sé, a un año, ¿por qué pensás que podría ser? O sea, lógicamente, o sea, por delito, ¿me entendés? O sea, tipo, es imposible que me digas, claro, claro, porque es imposible que me digas, no, por, no sé, por comerme una hamburguesa, ¿no? Tiene que ser un delito. Mal, mal, sí, sí, sí. A ver quién sale. Eh, mirá, te voy a contar una, esto me trae una anécdota. A ver, está bueno eso. Este, hace unos meses, boludo, tipo, fui a un, acá en Uruguay, a un H&M, ¿viste? Sí, sí, sí. No sé si conocés, es como una tienda de ropa tipo Zara. Me compré un patalón, yo qué sé, un arremeno, un coso, y había una, un narito, viste, que me gustaba. Sí. Estaba ahí, no sé por qué vi un narito en Zara, en H&M, no, no entendía que me dieras que ahí. Sí, o sea, estaba ahí, no, estaba para venderlo. Claro, sí, sí, ahí me cuento. Y dije, upa, está re bueno. Mira el precio, mil mangos. Digo, ¿cómo un narito sale mil pesos? Qué hijos de puta. Y saqué el narito, me lo puse y me fui. O sea, que soy una cámara de seguridad y voy preso por eso, por robar un narito. Claro, qué opuesto. Sería genial. Igual compré un montón de cosas, me acuerdo, pero me acuerdo que ese arito, digo, qué hijo de puta, vendiendo un narito, un narito, boludo, que literal era un ganchito del orto, mil pesos. ¿Qué te pasa, hijo de puta? Mencionamos lo de la estabilidad económica, que esto que lo otro, que pudiste salir de Uruguay con el tema de los videos. ¿Cómo te ves de acá cinco años? La verdad, sería un sueño poder llegar a mi estabilidad económica en cinco años, la verdad. Pero una de mis metas de hace años que tengo es llegar a eso que te digo a los 30 años. La verdad que está difícil, tengo cinco años nomás para lograrlo, pero vamos a ver, capaz que se puede. ¿Vos con el fútbol te llevas muy mal o no? Por lo que tengo entendido. La verdad, te cuento mi historia con el fútbol. A ver. De chico miraba mucho a Uruguay, la selección uruguaya, y a Peñarol. La verdad, lo veía siempre, iba al estadio con mi hermano, iba con mi abuelo. Mi abuelo era de Nacional, pero siempre íbamos los clásicos con él. Y también iba a ver a Cerro Largo, que es un cuadro de acá de Uruguay, con mi abuelo. Y la verdad que seguía el fútbol de chico. Pero después cuando crecí y me metí en el mundo de los juegos, me enfoqué más en los juegos y no miré nunca más fútbol. Lógicamente, la otra pregunta que te iba a hacer era de qué club sos hincha, pero vamos a cambiarlo un poco entonces. En Argentina, ¿cuál es el club que más te gusta? Ahí la cambiamos un poquito. Sí, y si es que hay alguno, como que diga, bueno, o sea, para tirar uno, me gusta este. Mirá, te digo, me remonta cuando yo era más pendejo, te digo, 15 años, que fue hasta el año que miré fútbol. Yo miraba a Boca. ¿Sabes qué pasa? Pasa siempre eso, que los de Peñarol son de Boca, los de Nacional son de River y viceversa. No sé por qué, pero el hincha de Peñarol yo creo que se identifica con Boca, porque es un juego quizá más, como menos vistoso, más de garra. Y River con Nacional, porque es más un juego lindo, más vistoso justamente. Yo creo que va por ese lado. Literal, literal. Yo en ese momento lo veía así. ¿Qué es peor? Que lleguen a una final de Libertadores, Nacional contra Peñarol, que sería algo completamente histórico, y que Peñarol pierda con Nacional la final, o que Peñarol se vaya al descenso, que descienda a la segunda categoría. ¿Qué te haría más tristeza que pensás que deportivamente es peor? Para mí que descienda Peñarol me parece que es peor. Que desciendas peor. Sí, 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 porque no hay chance, boludo, descender. Es duro, duro. No hay chance con... Boludo, no, la veo negra. La vende, sí. Tipo, aparte, yo veo a River a veces que es un descanso que no termina, boludo. Sos de Uruguay y lo vas a ver con una mayor neutralidad que está bueno. Para vos, ¿quién es más grande, Maradona o Messi? Fua. Es complicadísimo. Es complicadísimo porque Maradona tiene mucha historia y ganó muchas cosas muy buenas para Argentina, si lo posicionó en un lugar argentino que sin él no hubiera sido posible. Ah, imposible. Pero por otro lado, Messi es el mejor jugador del mundo. Hace rato. O sea, creo que hablando futbolísticamente, de lo poco que sé y de lo poco que he visto, porque sí he visto a Maradona jugando en YouTube. Y para mí juega mejor Maradona. Hasta acá llegó el cuestionario, el reto de finalmente hacernos extendido porque fueron 40 preguntas. Nada, la verdad, en serio te agradezco. O sea, eso es lo principal que te digo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hacer esto. La verdad que yo la pasé muy bien. Me sentí muy cómodo, que eso me parece fundamental. Pero más importante me parece aún saber cómo la pasaste vos acá en mi canal, que eso para mí es fundamental, porque vos sos el invitado, ¿no? Sí, sí, la verdad la pasé genial. Las preguntas me encantaron. Qué bueno. También estuvo bueno recordar un poco esa época del fútbol. Que yo la verdad la pasaba bien. No sé por qué dejé de verlo. ¿Viste? Que uno le pierde un rato. Sí, pasan esas cosas siempre. Me tengo que ver un partido de Peñarol ahora y no sé quién carajo está jugando. Claro, quiénes son. Pero a mí sí que me dan ganas de volver, ¿viste? Pero bueno, ya en algún momento capaz que vuelvo. Pero la verdad me encantó, me sentí súper cómodo, boludo, sos un capo. Muchas gracias. La verdad me encanta estar acá y un saludo para tu gente que te mira y que te van acá. Bueno, en serio, nuevamente mil gracias por todo. Le metiste la mejor onda, así que en serio un fenómeno. Y mirá, lo último de lo último que te iba a preguntar. ¿A quién te gustaría desafiar para que haga el reto de los 90 segundos? Si te intentes superar, por ejemplo, el bananero lo desafió a Marito Barak. ¿Viste? Ahí como dos del mismo palo, ¿viste? Esa onda. Sí, sí, sí. Aparte los amo los dos, ¿ves? Sí, dos ídolos. Por defecto, por suerte, se los puede decir en persona, los amo. Nah, son genios, son genios, son genios. Pero mal. Sí, son genios. Pero llegó tu turno de que vos ahora desafíes a alguien, el que vos quieras. La verdad no sé bien con cuáles has hecho. Capaz que repito, compadrita, ¿hiciste? Es alguien tipo ahí como que tengo bien pendiente que me encantaría. Debería hacerlo, nunca pude el contactarme con él. Dale, yo nomino fuerte a Pedrito y le mando mensaje para después venga a hacer el reto. De un amigo, mil gracias. Y gente, ahora la tarea es suya. Si quieren ver ese video, los invito a que le dejen su me gusta a este video que estuvo muy bueno. Si les gustó el contenido, los invito a que se suscriban a mi canal. Que se viene muchísimo. Estoy subiendo videos todas las semanas. Dos, tres por semana. Así que nada, suscríbanse. Que me ayuda muchísimo y ya lo saben. Y dejo en la descripción las redes de Gonza que hace videos muy divertidos. La verdad que si les gusta ese tipo de humor, van a ver que les va a gustar demasiado. Así que guay, también las redes de Gonza. Amigo, tanto vos como a la gente. Le mando un saludo gigante, un abrazo enorme. Y nuevamente gracias a vos por haber estado. Y a la gente por haber apoyado desde el otro lado. Bueno, un saludo a todos por ahí. Saludos grandes. Chau, chau.